Luego de los incidentes reportados por perros de razas peligrosas, se erradicará un proyecto para prohibir su reproducción e importación. Gregorio Pérez. Silvia, y en las manifestaciones que se hicieron para rechazar el proyecto, perros y dueños salieron a la calle sin bozal ni correa. El proyecto de ley que será presentado esta semana en el Congreso endurecerá las sanciones previstas en la Ley 746 de 2002 contra los perros considerados potencialmente peligrosos como Vultia de Riel, Pitbull, Doberman, Rottweiler, entre otros. Prohibir y sancionar de manera muy drástica la crianza, la realización de peleas de perros de razas peligrosas, las importaciones de ese tipo de perros. La iniciativa legal contempla sanciones contra la negligencia de los propietarios de estos animales, quienes los sacan a pasear por zonas comunes y públicas sin bozal, lo que está prohibido. Yo estaba haciendo una visita dentro de la casa, el perro salió, olió a todas las personas que estábamos ahí y me atacó a mí, me mordió el brazo. Cuando uno ve los daños que causan esos perros y las lesiones de orden psicológico, anatómico, incluso estético, entiende que deben tener una regulación. Las secuelas por la mordida del Pitbull continúan afectando la salud de Omar Recamán. Esto fue hace aproximadamente cuatro años, pero hoy por hoy todavía tengo sensibilidad porque los nervios se rompieron. Familias y propietarios de estos canes salieron hoy a las calles en diferentes ciudades del país para defender la tenencia doméstica de los ejemplares. Aseguraron que estas razas han sido estigmatizadas. No a una ley excluyente que descriminaliza o solo nos habla de deberes y no de derechos. Sin embargo, para la bancada del partido Cambio Radical, la presentación del proyecto de ley con las nuevas normas no tiene marcha atrás.